Diferencias que tiene Black Panther del UCM a los cómics. Número 5, en la película se nos presenta a Killmonger como primo de T'Challa. En los cómics no es su primo, pero odiaba mucho a T'Chaka. Número 4, en los cómics T'Challa es el genio de la familia. Él creó la mayoría de su tecnología en el UCM, la responsable de todo eso es Shuri, su hermana. Número 3, en los cómics T'Challa pasa al trono de Wakanda siendo casi un niño. En la película se convierte en rey ya siendo adulto. Número 2, en la película vimos que había este tipo de ritual en el que al ingerir la flor, ésta te llevaba al paraíso de Bast para hablar con el mentor que tú eligieras. En los cómics Bast está chetadísima pues le da a T'Challa la habilidad de comunicarse no con uno, sino hasta con todos sus antepasados. Y número 1, en los cómics uno de sus mayores enemigos es Ulises Klau, quien mató a su padre, pero él, T'Challa, fue quien destruyó el brazo de Ulises. En el UCM fue Ultron quien se lo cortó.